A partir de las 3 de la tarde de este jueves, la Secretaría de Vialidad y Transporte, en conjunto con los ayuntamientos de Guadalajara y Zapopan, realizarán cortes a la circulación en el primer cuadro de la ciudad por la tradicional romería de la Virgen de Zapopan. Los comerciantes ambulantes ya se aprestan para recibir hasta 2 millones de feligreses, que dicen que más que una tradición es una fe. A las 18 horas, el campus del Cush, en la normal, cerrará sus puertas, mientras que todos los universitarios de esta casa de estudios festejarán el 12 de octubre el 87 aniversario de la fundación, teniendo un día de descanso. ¡Gracias!